Noche, si hablamos de aplicaciones como lo que son Casha, Venmo y varias, que son muy populares. Un economista me explicó las consecuencias si usted no las declara altiosa. Acepto aplicaciones, tengo SEO, tengo, sí tengo el Casha. El uso de estas aplicaciones de envío de dinero le han dado al uso en su salón de belleza un respiro a la hora de cobrar por cortes de cabello, secado y otros servicios. Y acá si ya nadie usa efectivo, pues tengo todas las aplicaciones y no se va sin pagar. Y está en lo cierto, nueve de cada diez estadounidenses pagan con algún tipo de servicio digital. Es lo que reveló una encuesta del sitio web McKinsey & Company en el 2022. Un beneficio que dueños de negocios como ella o personas que vendan algún artículo o comida deben reportar al servicio de rentas internas durante la temporada de impuestos. Hablé con un economista al respecto. Cuando usted se registra para tomar pagos de forma electrónica, ya sea con tarjeta de crédito, con PayPal o con cualquier otra, el gobierno federal sabe exactamente su nombre, dirección, seguro social o su número de identificación federal para hacer los impuestos. Lo saben porque la mayoría de las aplicaciones de envío de dinero le reportan al gobierno las transacciones ya hechas mensuales y anuales, gracias al formulario 1099K, documento para declarar ingresos de terceros. Las empresas lo reportan por medio de este formulario 1099K, siempre y cuando usted haya generado más de 5 mil dólares. Las consecuencias de no declarar el uso de aplicaciones son múltiples, de acuerdo al experto. Usted se va a meter en serios problemas. El gobierno federal va a pensar que todo ese dinero que usted recibió fue sus ganancias y simplemente fueron ventas porque igual tuvo que tener gastos relacionados a ese tipo de ingresos. Y encima de eso le van a cobrar un porcentaje más de penalidad, más lo del self-employed que son 15.3%. Es por eso que ya Lucy por su parte dice estar preparada para declarar todos sus ingresos al tío Sam. Ya tengo todo en orden, solo voy a esperar a mi cita que tengo. Y escuche este dato, según el economista basta con generar anualmente en su negocio 400 dólares para tener que declarar los impuestos en estas aplicaciones específicamente. ¿Qué pasa si estos comerciantes no reciben el formulario? Si no lo reciben en ese caso tienen que ir a su preparador de impuestos y decirlo, declararlo. Es decir, estoy utilizando estas aplicaciones porque me explicaba la economista que hay alguna manera para hacerlo directamente en ese momento. Hay que estar bien con el tío Sam. Así es Jairo, siempre hay que estar bien. Bueno, gracias Laura. Gracias. Muy bien. Muy bien.